Tu forma de comer tiene mucho que hablar de ti. Aquí vas a escuchar historias reales de personas reales que también han estado en la búsqueda de la dieta mágica. Se vale repetir postre. Es un espacio que da espacio a la dulzura, a la risa, al dolor, a la exploración, a lo que no te atreves a mirar, a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, pues esto es un nuevo episodio de Se Vale Repetir Postre. Y yo les quiero contar que hoy, normalmente siempre pregunto, ¿no? Si fueras un postre, ¿qué postre serías? Y yo creo que hoy yo sería como un chocolatito caliente, caliente, caliente y acompañado de un chocolatín. Porque tengo frío. Adri, ¿cómo estás? Ay, qué rico, Ana. Bien. Yo también tengo mucho frío. Y se me atocó tu postre. ¿Y tú qué postre serías el día de hoy, Adri? Fíjate que el otro día vi estas bolas de las que me hablabas un día de chocolate, que las pones en la leche caliente y se van disolviendo y luego le salen bombones. Ajá. Pues también yo creo que sería de ese, así como que siento que me encantaría que salieran bombones de algún lugar. Oye, ¿ya los probaste? No, nada más lo vi por ahí en internet y me encantó. No, pero sí, está en los días así fríos como para algo calientito. Ay, sí, muy a gusto, Adri. Pues bueno, hoy el postre que tenemos, Adri, también viene desde muy lejos. Y creo que donde está no hace frío. Ahorita nos dirá. Pero yo quiero presentar a nuestro postrecito de hoy, que es Noelia Previtera. Ella es licenciada en quinesiología y fisioterapia de la Facultad de Medicina de Córdoba, Argentina. Especializada en rehabilitación deportiva, entrenamiento deportivo y fitness. Ella fue directora de su propio centro de entrenamiento durante nueve años. Dedicó su vida a entender la forma de hacer que el cuerpo humano fuera fit, delgado y saludable. Debajo de toda su formación e incesante búsqueda del cuerpo perfecto, escondía años de lucha con la comida, insatisfacción con su imagen corporal y obsesión con el peso de su cuerpo. Hoy enseña sobre aceptación corporal y reconexión mente-cuerpo, promotora de una vida libre de dietas y sin restricción con la comida. Y plasmó toda su experiencia en su libro Mi Cuerpo Sin Reglas. Noe, bienvenida. Ay, muchas gracias. Es loco volver a escuchar lo que uno muchas veces repite constantemente al público, pero es bueno recordárselo a uno porque hay valor en la experiencia vivida y yo creo que todo el público de los podcasts y de su podcast en particular se sienten muy identificados con las experiencias particulares de vida de cada uno de los invitados. Entonces, bueno, gracias por la presentación. Ay, no. Perdón, oye, quinesiología es una palabra. O sea, que no la tengo en mi vocabulario, digamos. Oye, no, platícame. Si tú fueras un postre, ¿qué postre serías? Yo sería, yo amo el dulce de leche. Uf. Tiene una palabra muy especial el México, el nombre del dulce de leche, que en Argentina, de donde yo soy, no se puede mencionar. Después lo hablaremos en privado a esto y no sé si conocen la historia del nombre que ustedes le dan al dulce de leche y el que nosotros le damos. Pero, como yo vivo, yo soy argentina, pero vivo en Brasil, y sí, en esta parte del mundo, en el hemisferio sur, hace bastante calor en este momento. Claro, claro. Mi postre de lección sería una mezcla entre Argentina y Brasil. Conocí en Brasil la tapioca. Hay la preparación de tapioca y se hacen como unos pancakes y se los rellena y se los envuelve y el relleno es dulce de leche. Entonces, mi postre sería tapioca con dulce de leche. ¡Ay, qué rico! ¡Sí! Con mucha textura la tapioca, ¿no? Como, ay, como esta sensación entre gelatinosita, pero dulce, pero crujientita. O sea, ¡ay, me encanta! Es una experiencia la textura, de verdad. Por algo se llama goma de tapioca. Es esto entrechiclosa, pero a la vez que se deshace en la boca. Fue para mí toda una experiencia el experimentar la tapioca en Brasil, sí. Y es que qué rico, ahorita que escuchaba a todo lo que te dedicas, este comer desde la experiencia, ¿no? No solo desde el si engordas y no engordas, sino toda la experiencia que nos puedes dar la comida hacia los sentidos, hacia este morder, disfrutar, saborear. ¡Qué rico es regresar ahí, ¿no? Sí, de verdad es, no solamente es rico, es se expande la vida desde la experiencia misma. Creo que fuimos programados para tener esta experiencia de placer con la comida. En alguna edad de nuestra vida nos olvidamos de eso. Volver a eso es expandir la vida misma. Claro. Oye, Noe, y platícanos un poco de tu historia. O sea, cómo de ser una super fitness y tener centros de fitness, ¿no? Y promover todo eso, ahora te vas totalmente del otro lado y hasta escribís tu libro de Mi Cuerpo sin Reglas. O sea, me parece extraordinaria tu historia. Bien, voy a empezar a hablar cuando ustedes vean que hablen mucho. Hacemos una pausa en el medio, pero sí, es un cambio 180 grados. Yo, mi adherencia al fitness, al mundo de los gimnasios, a estudiar una carrera universitaria en la Facultad de Medicina que tuviera que ver con el entrenamiento físico, con el conocimiento del cuerpo, con el metabolismo del cuerpo, todo con el objetivo de siempre ser más flaca, ser más perfecta, modelar mi cuerpo, esa era mi vida. Eso escondía solamente la necesidad de lo que yo creía que era mi lugar feliz y en donde yo encontraba paz. Pero llegué a un punto de quiebre en mi vida y yo siempre empiezo a completar mi historia desde el punto este de quiebra hacia atrás. Mi punto de quiebre que hace que yo me dé vuelta 180 grados hacia donde iba en mi vida fue la preparación para la última competencia de fitness en la que participé. Era una competencia de fitness naturista en Las Vegas, en Estados Unidos. Y ese año me preparé con un entrenador que tenía un método así como muy novedoso. Hoy se conoce con otros nombres. No voy a mencionar porque todos conocemos lo que hoy se está vendiendo en todo lo que es la industria de las dietas y del adelgazamiento. Bueno, eso era, me preparé durante nueve meses entrenando y manteniendo estas conductas con la alimentación para competir. Llevé mi cuerpo al extremo de estrés, se supone, porque cuando vuelvo de esa competencia, primero, no me da el resultado que yo esperaba y que todo el mundo esperaba que me diera en mi cuerpo. Llegué a un punto en que mi cuerpo no bajaba más del porcentaje de grasa, se había ahí como estancado e hiciéramos lo que hiciera. No bajaba, no bajaba, no bajaba. Y ajustábamos más, ajustábamos más, ajustábamos más. Se viene la competencia, vuelvo de la competencia y empiezo a tener la época de atracones más intensa y más frecuente que tuve en mi vida. Había empezado con atracones a los 14 años, pero nunca entendí por qué se mantenían ahí activos. Tenía épocas que tenían menos atracones, otras que tenían más atracones. Y yo decía, bueno, esto es algo con lo que voy a tener que convivir, con etapas más en paz y con etapas más en conflicto. Pero al regresar de esta competencia, fueron tres meses sin parar de tener atracones y mi cuerpo colapsó. No me podía levantar de la cama. Básicamente me dolía todo el cuerpo y aumenté 30 kilos en tres meses. Ok. Eso, primero me llevó a lo más profundo de mi mente, a lo más oscuro, ahí donde muchas veces consideramos hasta morir. Esto lo explico bien en el libro. Me llevó ahí. Y esto de entender que me había pasado la vida tratando de ser una persona y esa identidad la perdí en tres meses. Mi vida había estudiado carreras. Tengo dos carreras universitarias, en realidad te mencioné una. Tengo una tecnicatura en entrenamiento físico también, de la parte del profesorado de educación física. Entonces, estuve 10 años estudiando carreras, estuve haciendo cursos en todo el mundo, todo creyendo de que mientras más sabía, más controlaba el cuerpo, más ciencia le ponía a mi cuerpo, más lejos iba a estar de mi peor miedo, de mi peor pesadilla, que era aumentar de peso y ser gorda. ¿De dónde empezó esa pesadilla, Noé? Ay, ¿de dónde viene esa pesadilla? Bueno, entonces acá tenemos que volver a la parte inicial de la historia. Yo vengo de una familia en la que desde chica escuché esto de cuidado de la comida, como al menos chicas que llegan las vacaciones y se tienen que poner las bikinis, ver a mi mamá. Esos comentarios empiezan como a, uno lo empieza a absorber. Cuando es niño es una esponja y absorbe esas cosas. Y más cuando te identificas, te estás identificando con tu fuente de amor, tu mamá y tu papá, y esos mensajes vienen de ellos. Es el mensaje plasmado de amor incondicional. ¿Cómo no los voy a creer a esos mensajes? Entonces, ver a una mamá que subía y bajaba de peso constantemente, que hablaba de su peso, y no solamente de su peso, sino de que todo tipo de comentario que salía de su boca con respecto a su propio cuerpo era nunca de satisfacción. Siempre de este constante no puedo estar feliz con mi cuerpo. Entonces, a los 14 años empiezo a tener unas conductas anoréxicas y además que practicaba patinaje artístico, un deporte que si sos un poquito más rellenita, todo el mundo se burla. ¿Cierto? Entonces tenías que ser la delgadita que hacía deporte y me iba muy bien en el deporte. Entonces era como más presión. Suma esas dos cosas. Más todo lo que en ese entonces, yo tengo 35 años, a los 14 años lo que podía ver en revistas capaz, suma esas tres variables y ya son los agentes de suma de una fórmula que puede ser muy catastrófica. Así lo fue el mío. A los 14 años, no sé cuánto habré pesado, pero me empecé a sentir gorda. Yo veo esas fotos y esto de sentirme gorda, realmente lo único que estaba queriendo expresar era otra cosa, pero me salió a sentirme gorda y empecé mi primera restricción con la comida que uno lo hace a los 14 años como uno lo va creyendo. Sacas primero el desayuno, después en vez de ser un bocadito dulce en el colegio, en el recreo, es una manzana que te llevas de tu casa y empezás a hacer esos cambios y a manipular la comida y empezás a ver resultados. A esa edad, cualquier tipo de manipulación de restricción que hagas con la comida, vas a ver resultados. Todos lo sabemos, ¿no? Y llegué a pesar en ese año, con 14 años, 37 kilos. No sé si está bien decir el número. Cualquier cosa me corrigen ahí, chicas. Claro. Llegué a pesar 37 kilos y, bueno, yo sentía que estaba feliz. Lo único que no me daba cuenta era que yo no rendía en el entrenamiento que hacía, en patinaje artístico, no estaba rindiendo en el colegio. Estaba lesionándome constantemente y decidí dejar patín. Decidí dejar patín. O sea, es como que tenía muy baja energía para todos. Para todos, o sea, todos los ámbitos de mi vida, mi energía había decrecido muchísimo. Pero tú en ese momento no te dabas cuenta. Tú solo estabas aparentemente, aparente, y entre comillas, como feliz por estar controlando tu peso, ¿o no? Y, Adria, me decían de todos lados. Me decían, iba a patín y me decían, qué linda que estás. Entonces, yo iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Verdad? Sí. Mi mamá y mi papá parecían decirme, ay, qué flaquita que está la Noe. Entonces, yo era, ay, me encanta que me digan eso. Claro, claro. Qué fuerte, ¿no? Y no, cómo nos puede llegar a cegar y no darnos, así como decías, me siento gorda, que el sentirte gorda, pues es toda una mezcla de sentimientos que le hemos puesto ese nombre, ¿no? Porque sentirte gorda es como tan abstracto. Pero cómo el ir a este lugar de tanto reconocimiento te desconectó de sentir, ¿no? De sentir ese cansancio, ese no rendimiento que está dando tu cuerpo. Y fíjate que te escucho ahorita, bueno, las escucho, y justamente esta semana leí un artículo, ubican a la cantante Adele. Sí. ¿No? Que es guapísima. Y bajó muchísimo de peso y obviamente, ¿no? Todo mundo se lo felicita y guau, qué bárbara, ¿no? Este, qué dieta está haciendo que nos pase el tip y la entrevistan y lo que pasa es que ella se divorció. Entonces, está pasando por una depresión súper fuerte. Y entonces, en esta entrevista, también se ponen a investigar cuántas mujeres, ¿no? Y entonces, hay una de testimonios que les voy a mandar al reportaje de cómo es tan común que a la mujer desde niña, ¿no? Desde los 12 años todo el tiempo nos aplauden la pérdida de peso. ¡Ay, qué bonita te ves! Y entonces, obviamente, crecemos con ese chip ya metido en la cabeza. Sí, es muy bien. Hay un estudio, disculpen que aporte este bocadillo, hay un estudio que salió ahora en 2020 en Estados Unidos, yo estoy haciendo una actualización en Psicología de la Alimentación en Estados Unidos, en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Y el último estudio que presentaron este año del 2020, o sea, de la primera porción del 2020, con una muestra de 5.000 niños entre 5 y 7 años, 5.000 niños entre 5 y 7 años, 4 de 10 niños entre 5 y 7 años ya tienen concepción de esto de que o tengo que hacer dieta o debería estar en dieta. Es muy temprano para un nene tener ese tipo de concepción con respecto a su cuerpo. Y es alarma. Y los porcentajes de chavitas que están a disgusto con su cuerpo son altísimos. Creo que hablarán del 70, 75% de niñas entre 12 y 14 años y cómo va subiendo ese porcentaje. Es impresionante, ¿no? Cómo viene esta repercusión que luego pues lleva a conductas tan dañinas que pueden poner en riesgo incluso la vida a partir de los trastornos de conducta alimentaria y de muchos otros trastornos de la personalidad y empezar a tener conductas de riesgo. O sea, es durísimo. lo más lo más lo más loco acá que es lo que siempre me gusta compartir yo cuando empiezo a tener mis primeros atracones después de este primer periodo que hice de hambruna fue una hambruna autoinducida a los 14 años empiezo a tener atracones yo no sabía por qué los había empezado a tener en ese entonces no tenía el conocimiento que tengo ahora hice una suba de peso ¿sí? Ante esa suba de peso y el disgusto mío con esa suba de peso y yo creyendo que mi problema era el peso se lo comunico a mi mamá y mi mamá me lleva a una nutricionista a un médico un médico nutricionista y si vos calculas aún cuando sabemos que el índice de masa corporal es arbitrario que realmente no refleja más nada que un índice matemático de predicción poblacional me lleva un médico y el médico me hace entrar en una dieta para controlar los atracones y yo creo que entré en un ciclo en el que hacía dietas y ahí es como que quedó activo los atracones después por casi seis años y donde pasé por tres diferentes institutos de trastornos de la alimentación yo no es que tuve una adolescencia muy linda mi infancia fue hermosa mi adolescencia fue en institutos de trastornos de la alimentación empecé este ciclo de dieta atracones dieta atracones y en ese entonces yo creo de que ni los médicos podían entender la influencia de este problema que tenemos con la imagen corporal y creer que lo vamos a resolver controlando la comida siendo que ahí es donde nos enfermamos hace que estos ciclos de atracones restricción atracones restricción y que después los terminas llevando en escondida de todos porque no le podés dar solución hacen que se perpetúen en el tiempo es por eso tan importante este tipo de comunicación que están haciendo ustedes que estamos haciendo nosotros también con Sara Marcos que muchos profesionales del área de salud están empezando a entender de decir es por acá es por acá que bueno esta información que bueno porque ahora vamos a poder dar salida a esto que parece que permanece en la vida de las mujeres por años por años sí es súper fuerte y después de esta adolescencia que tú dices que pasaste en centros de rehabilitación ¿qué pasó después? ¿cómo te conectas con el ejercicio o con el fitness? empecé a usar el ejercicio físico como purga de mis atracones porque en realidad yo siempre tenía como que todavía no se lo entendía también a esto del que era el trastorno por atracones no se lo entendía en ese entonces estamos hablando de hace 20 años atrás no se lo entendía que era básicamente un trastorno no sabían si era una bulimia fallida qué es lo que era ¿vieron? hace 20 años atrás el trastorno por atracones todavía creo que lo asociaban mucho a esto de que hay algo mal y no sabemos bien lo que es la cuestión es de que yo mis purgas eran a través del ejercicio físico me nota en un gimnasio a los 18 años y allí todo el atracón que tenía los fines de semana lo purgaba durante la semana haciendo 5 horas 6 horas de actividad física por día a veces doble turno entonces esas eran mis purgas al yo relacionarme de esta forma con la actividad física ¿qué es lo que entendí? la actividad física el gimnasio el fitness todo eso es mi salida de libertad es ahí mi ticket de libertad viene por ahí entonces empecé a estudiar todo lo que es profesor de educación física tecnicatura en entrenamiento quinesiología y fisioterapia que es una carrera en la facultad de medicina empecé a hacer todo 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 lo que me abrió un gimnasio chicas me abrió un gimnasio creyendo que ese era como mi punto de equilibrio mientras yo tenga la actividad física no importa lo que haga con la comida eventualmente lo puedo paliar lo puedo equilibrar va a ser mi cable a tierra y realmente no era toda una pantalla de lo mismo que mantenía activo ¿se dan cuenta? es como que esto y esto está re normalizado y ustedes lo saben aún los síntomas de conductas trastornadas o conductas desordenadas con la imagen corporal y con la comida están normalizadas allá afuera como estilos de vida saludable y eso es lo que hice yo normalicé mi conducta desordenada siendo dueña de gimnasio siendo haciéndome todos los cursos universitarios académicos científicos era más ciencia más ciencia más ciencia más títulos más títulos más títulos solo para esconder todo mi dolor wow y bueno entonces ajá para contar sigue sigue sí ahí llevo a que después compitiera en fitness una competencia a la otra y nunca era suficiente cuando competí en una volvés a aumentar de peso en fitness lo que vos ves en las fotos de un cuerpo todo marcado todo deshidratado no es verdad dura dos segundos dura unas horas que son las que estás en el escenario y volvés a aumentar un poco de peso y que entonces me meto en otra competencia para volver a bajar ¿por qué? porque tenemos esta ilusión de que es en la delgadez extrema donde está nuestra paz y nuestra felicidad y eso nunca llega entonces o te metes en el fitness te metes en otra cosa después probas otro método de comida después otro método científicamente comprobado con la alimentación y te vas metiendo en uno y en el otro todo para esconder esto de que es no saber a dónde caer parada en la relación con tu cuerpo y eso me llevó a la última competencia de fitness donde me aumento 30 kilos en tres meses mi cuerpo no podía hacer nada todo lo que conocía que hacía para purgar la comida y para purgar el peso no lo podía hacer mi cuerpo colapsó no me podía mover no podía mover y esos 30 kilos los tuve encima dos años y fue lo mejor que me pasó en la vida fue liberador fue liberador porque es como que pude realmente soltar toda esta pancarta que había creado que era solamente cotillón que había creado de lo que mi vida supuestamente debía ser y me permití ser lo que vine a ser entonces ahí me conecté con empecé de verdad uno de los primeros libros que encontré en youtube fue el de Catherine Hansen no sé si lo conocen que se llama Brain Over Binge Cerebro sobre Atracón es genial es genial este libro me explicó por qué tenía atracones porque tenía atracones ahí empecé el libro de Catherine me llevó a otro libro y eventualmente llegué al comer intuitivo y ese libro me llevó a otro y a otro y a otro y terminé haciendo cursos en Estados Unidos viajé a Estados Unidos hice coaching no solamente en el comer intuitivo sino que después me formé con Anthony Robbins no sé si lo conocen aprendí primero a entender mis pensamientos y empecé a sanar la relación que yo tenía con mi mismo cuerpo en mi conversación interna en las palabras que me decía a mí misma y eso y el sanar la imagen corporal lleva tiempo no se lleva es un proceso por lo general vemos digamos todos los signos que empezamos a tener con respecto a sanar la relación con la comida yo creo y según lo que veo las alumnas que trabajamos con Sara es que se da el más rápido pero la imagen corporal que es netamente una percepción mental se cree en la cabeza se trabaja con esto que se llama neuroplasticidad que a generar nuevas conexiones de valor de reconocimiento de apreciación de respeto por tu cuerpo y eso hay que practicarlo y generar nuevas conexiones neuronales y eso lleva tiempo por eso se siente tan incómodo pero bueno esos 30 kilos me dieron el tiempo me dieron el tiempo de verdad para explorarlo para explorarlo viajar me dediqué también a vendí mi gimnasio y no es detalle menor vendí mi gimnasio vendí todo lo que tenía que ver con este estilo de vida al que yo aspiraba y que se me fue de la mano en tres meses y dije acá tiene que salir algo bueno acá tiene que salir algo que nunca he entendido o que la vida de alguna u otra forma me está queriendo comunicar y yo hasta ahora no lo había entendido me hice un lado del entrenamiento también dejé de entrenar por un año no me podía mover principalmente pero también porque dije tengo que sanar la relación que tengo con la actividad física hoy sí me muevo pero lo que uso para moverme es totalmente diferente a lo que usaba antes y entiendo por donde pasa el placer de mover el cuerpo y no el miedo a no hacer actividad física y engordar que era lo que me movía a mí para entrenar y bueno hace 5 años que estoy en este camino y no me arrepiento ni un segundo todas las decisiones que tomé de estos 5 últimos 5 años wow no es de verdad sorprendente escucharte y me imagino lo difícil que fue no en tu entorno no que comentario recibías no porque la gente está acostumbrada a ver a no de una manera y cuando no la ven así pues me imagino que eso no ayudó a tu proceso vos sabes de que esos 3 meses que fueron de tracones no salí del departamento vivía a 2 cuadras a 200 metros del gimnasio o sea yo vivía para trabajar porque el gimnasio era mi punto seguro era mi falsa seguridad no salí del departamento 3 meses cuando salgo por primera vez que tengo que salir porque fallece uno de mis mejores amigos es por el único motivo que salgo y esto es loquísimo como pasa la vida sabe nomás de estos misterios en una noche en esto de que estaba pensando en morir le pido al cielo a Dios a lo que estuviera ahí arriba de que me ayudara a salir que me diera una señal o que de alguna forma me abriera una puerta y a los días me llama una amiga mía y me dice bueno Bubu se llamaba mi amigo falleció un amigo de 27 años y tuve que salir a su funeral yo había metido 5 talles de ropa entonces nada de lo que tenía en el placar no me servía tuve que llamar a mi mamá y decirle mami no sé qué talles soy yo más o menos estoy calculando 5 o 6 talles acaba de fallecer Bubu tengo que ir a su funeral la gente no me ha visto por 3 meses mido 1.59 y tengo 30 kilos de más tengo que vestirme y además enfrentarme a que no me reconozcan a ver sus caras de sorpresa o que sus caras deformadas en el momento en que me vean y sepan que soy yo pero no voy a perdí 3 meses de estar con mi amigo no voy a dejar de ir a despedirlo y en esto de estar ahí es como que yo sentí de que la vida me estaba abriendo esto de decir no hay mucha vida por vivir este es el comienzo es el comienzo de algo nuevo este amigo que me tocó ahí nos tocó despedir era una persona que amaba tanto la vida amaba vivir era amigo de todos ese funeral fue como un recital de algún artista famoso de rock and roll numerosísimo por donde lo vieras entonces entendí que la vida me estaba dando un mensaje mucho más grande y era de que honrara mi vida que honrara de una vez por todas mi vida que empezara a valorar la vida en sí misma entonces tuve que empezar un camino de entender que era esto de valorar la vida también de valorar el cuerpo en el que estaba de valorar que tenía mis piernas y mis brazos y que tenía todas las posibilidades de ser feliz salí para ese funeral así tal cual yo lo preveía nadie me reconoce me reconocía y entre estas palabras de contención de la persona querer alentarte para verte mejor te decían me decían Noe nosotros sabemos que vos sos muy disciplinada volvés a hacer todo lo que hacías antes para bajar de peso y todos vimos la fuerza de voluntad que vos tenías la dedicación la determinación y yo dentro mío sabían que me lo decían con amor pero fíjate cuál normado está en las personas aún cuando es un mensaje de amor y de alento para vos para verte mejor entre grandes comillas el normalizar esto de que entrena y baja de peso así te vemos mejor aún cuando venía desde amor entonces ahí ese nivel de normalización es el que ustedes y yo y todas las que estamos en este camino estamos visibilizando se dan cuenta está muy intrínsecamente grabado en nuestras en nuestros engramas más intrínsecos de nuestro ADN esto de creer que aumentar de peso es que estés mal y que tenés que hacer algo para bajarlo para estar mejor y venía de personas que me amaban pero ese era su mensaje es por eso que herimos a personas sin querer herirlas es por eso que hay muchas adolescentes y ahora niñas según los estudios que vienen heridos desde su propia familia porque hay padres que les comunican este mensaje no desde el odio a sus hijos desde el mismo miedo que ellos tienen que es el miedo a su cuerpo el miedo a engordar el miedo al descontrol con la comida y lo terminamos transfiriendo a nuestros hijos está tan normalizado que es enfermizo por eso hay una teoría que estuve leyendo últimamente que si las quiero compartir que seguramente les va a parecer muy interesante que dice que la real epidemia que tenemos en el mundo no es de obesidad la obesidad viene a visibilizar este odio que tenemos a la diversidad de los cuerpos y a este miedo que viene detrás de ese odio no es la real epidemia la obesidad la real epidemia es de que estamos viendo cuánto miedo hay por lo diferente cuánto miedo hay cuando una persona de cuerpo grande se expone en redes sociales y recibe comentarios de todo tipo de fatfobia de gordofobia no es la obesidad la obesidad vino a comunicarnos un trabajo más interno que tenemos que hacer con nosotros es ahí la epidemia verdadera estoy leyendo esta teoría y me pareció interesantísima porque es un trabajo interno muy grande que tenemos que hacer y no solamente nosotros a nivel mundial por algo el mundo está manifestando esto sí totalmente sí por diferentes lugares ¿no? por ejemplo tú estás en Argentina estás por allá nosotras por acá Sari también en México ¿no? creo que conforme va pasando el tiempo habemos muchas ¿no? mujeres que salimos a contar nuestra historia y empezamos como a investigar y encontramos este tipo de cosas y claro o sea estamos mal sí o sea sí o sea y y sufrimos mucho que eso que eso es lo lo más feo ¿no? como que Adri ¿no? yo Sari como que hay mucha gente que no y todos los testimonios que hemos tenido aquí en Sabela de repetir postre entonces por eso ¿no? justamente Adri y yo hicimos este podcast para levantar la voz crear una tribu y decir allá afuera están mal ¿no? o sea si ustedes todo el tiempo no nos fomentan como estos miedos ¿no? pues obviamente nosotros ¿no? por ejemplo yo tengo un pavor y por eso quiero trabajar porque no se lo quiero transmitir a mis hijos exacto viste que ahí llegan ese es el punto de saturación todos tenemos un punto de saturación el mío fue aumentar 30 kilos el de otro es otro motivo pero llegamos a un punto de claridad de claridad que decimos esto no lo puedo seguir repitiendo y después nos ponemos a hacer el balance de los años que nos llevamos ahí ¿no? de los años en que invertimos en eso decimos ¡ay! fue mucho tiempo probando la misma fórmula obteniendo el mismo resultado no sería bueno cambiar la fórmula vos sabes que no es en vano todo esto trabajo mujeres de verdad nos tenemos que felicitar entre nosotras porque fíjate yo vivo en Brasil y estoy tomando cursos con Sophie Derham Sophie Derham es una nutricionista que introdujo todo lo de Health at Every Size en Brasil Salud en todas las tallas en Brasil y hoy se está reviendo la reformulación del protocolo del tratamiento de la obesidad desde el Ministerio de Salud de Brasil entonces esos son cambios grandes lo mismo está ocurriendo en Canadá entonces este tipo de trabajo y que se va filtrando por todos lados es esto y se llega y culmina y explota en esto de decir reformulemos esto porque la fórmula está mal Christy Harrison la autora de Anti Diet el libro Anti Dieta dice que los mismos protocolos que utilizamos para la obesidad son los que no deberíamos indiscutiblemente utilizar para una anorexia la persona dentro de un cuerpo es la misma la mente puede sufrir lo del mismo sufrimiento o sea que discriminamos a una persona o la otra por el tamaño de cuerpo referimos a enfermar a una persona de cuerpo grande con anorexia pero en ella está justificado y en una persona de cuerpo delgado o bien flaco no está justificado si es la misma patología psicológica es el mismo sufrimiento entonces empezamos a abrir a tener visibilidad de esto empezamos a entenderlo a tener claridad de entendimiento de estos conceptos que al principio que al principio chocan mucho y yo no 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 puedo renegar de lo que choque este mensaje porque si Noelia hubiera recibido este mensaje cuando estaba metidísima hasta la coronilla en el mundo del fitness y las competencias y en la dieta y esto que el otro también me hubiera causado resistencia y lo hubiera rechazado también si justamente es lo que yo digo yo escuché a Adri fui a taller con Adri así 10 años y yo obviamente no hice click porque no estaba preparada tenía que pasar por un proceso para poder entender asimilar lo que Adri en ese momento me dijo bueno no me dijo a mí lo dice me escribió no pero sí son no es fácil cambiar de paradigmas cuando llevan tanto tiempo y así como los padres pues pensaban que nos daban lo mejor yo también pues en mi historia cuando mi mamá había sufrido tanto por ser agredida en su cuerpo grande pues lo último que quería es que yo recibiera lo mismo ¿no? y entonces como que la posibilidad era esa si yo te transformo o te ayudo a transformarte el otro ya no va a poder lastimarte y lo hacen desde el profundo amor igual que hoy un médico te puede decir es que si adelgazas va a estar mejor y hoy se está viendo este cambio de paradigma con que es no más bien qué tal si no es que tú tienes que cambiar para que no te molesten qué tal si el otro entiende que no te tiene por qué molestar ¿no? o sea pero no es de un día a otro cambiar todos estos paradigmas sin embargo me alegra ahorita que te escuchaba decir de las decisiones ya a nivel como sector salud en diferentes países me encanta me encanta saber que si se está filtrando todo esto que cada una desde nuestras y cada uno desde nuestras trincheras podemos hacer y que cada uno también que nos esté escuchando cada una desde el momento en que algo cambia y por lo menos ya te abres a la posibilidad de que mucho de lo que has pensado quizá no es cierto ya como que ya hay algún puntito de luz ahí vamos poniendo sí la semis lleva un tiempo pero florece eventualmente y el podcast nosotros tengo siempre feedback del público del podcast de nosotros con Sari que se llama como y punto y compartimos público con ustedes y el otro día me mandaban una captura de pantalla estaba el podcast y ustedes se vale arrepentir entre los más escuchados de la playlist que tenían y esto de entender de decir al principio las escuchaba y las quería quería tirar el celular lejos dejarlas de escuchar se generaba esta resistencia dentro mío de que no puede ser no puede ser no puede ser y eventualmente la semilla floreció germinó y aquí me tienen ahora entonces esto que hacemos tanto ustedes como nosotros es como que esto va a florecer de acá 5 o 6 años y estos podcasts se van a seguir reproduciendo y esto va a quedar a la historia para no queremos yo de verdad no quiero luchar ya con nada yo quiero solamente llegar a las personas y a las mujeres principalmente que necesiten libertad paz y de nuevo volver a sus cuerpos como su hogar en este tiempo de vida que nos queda en esta tierra si puedo llegar a eso ya es misión cumplida sí y ahorita que hablabas de lo pues difícil que es trabajar en la confianza corporal que que puntitos nos podrías decir que le puedan ayudar a quienes se están escuchando que les puedan empezar a abrir este camino hacia la confianza corporal sabemos que no es de un día a otro que no es porque oigas una palabra ya te va a cambiar tu confianza corporal pero que que nos podrías compartir bien a mí una cosa que me hizo muchísimo clic y esto lo recibí desde Anthony Robbins es entender mi escala de valores y es por ahí donde entendí el trabajo de la imagen corporal y después lo corroboré con otras teorías si la imagen corporal es netamente mental por eso es imaginación de algo que concebimos de nuestro cuerpo y que se experimenta como la realidad física pero que no necesariamente lo es Argentina no sé si sabían ustedes que es el segundo país en el mundo con trastornos de la conducta de la alimentación y dismorfia de la imagen corporal entonces en Argentina se hacen muchos estudios de esto no por argentinos no por organizaciones argentinas otras universidades del resto del mundo vienen y estudian muestras argentinas de por qué estamos en el segundo lugar en el ranking mundial hace tiempo el último estudio que me gustó mucho es de una revista colaboró una revista con un instituto francés y tomaron 700 mujeres argentinas con índice de masa corporal normal sabemos lo del índice de masa corporal pero entonces esta mujer significa que eran flacas por donde las vieras entienden lo que me refiero cierto un índice de masa corporal normal significa que hay delgades de por medio 65% de esas 700 mujeres se sentían con sobrepeso y expresaban esto de que es re común escucharlo me siento gorda no importa lo que me digas vos no importa que mi papá o que mi novio me diga que soy hermosa que me veo bien hay algo dentro mío que me incomoda y me hace sentir que es inadecuado y encima eso lo manifiesto mediante esta sensación de que soy gorda y que en 5 minutos si sigo comiendo voy a ser tan grande como una casa y entras en esta crisis bueno ¿qué es eso? eso es imaginación pura imaginación me refiero a haber repetido tanto un sistema de pensamiento que se engramó en el engrama cerebral como una realidad entonces esa es la realidad que vas a vivir no vivís desde la realidad objetiva todo lo que vivimos lo vivimos desde nuestra realidad subjetiva por eso Janine Roth dice si estamos viendo la realidad con anteojos rotos nos vamos a ver rotos entonces la imagen corporal es netamente mental y cuál es mi consejo y un libro que es hermoso de una psiquiatra estadounidense que se llama el libro si mal no recuerdo se llama espejito espejito mirror mirror y el subtítulo es cómo curé mi imagen corporal sin mirarme al espejo y es básicamente eso sacar del peso moral y de escala de valor que has construido en tu vida a la parte estética del cuerpo y empezar a ver el cuerpo en su funcionalidad esta máquina mágica la que estamos habitando y no nos hemos dado cuenta el otro día una seguidora mía me mandó un mensaje que no tengo idea quién es el autor de la frase pero dice algo así si te dieran una máquina de hacer magia y vos la usaras solamente para colgar ropa ¿qué dirías que es? y la respuesta es es lo que hacemos con nuestro cuerpo es una máquina de hacer magia y la hemos usado solamente para colgar ropa entonces cuando dejamos de lado la parte de la estética del cuerpo y en esto de espejitos espejitos nos damos un tiempo de empezar a darle foco a la magia que hay en esta máquina es tremendamente mágico el que ha estudiado carreras en ciencias médicas se asombra con las bendiciones con la eternidad que hay en cada una de nuestras células cuando empiezas a visibilizar eso tu escala de valores de apreciación de tu cuerpo empieza a cambiar y esa escala de valores que empieza a cambiar se empieza a experimentar diferente esta percepción que tienes de tu imagen corporal que es netamente mental empieza a desengramarse y se empieza a engramar una nueva lleva tiempo pero empezas de a poquito paso a paso como pasitos de bebé a sentirte más cómoda dentro de tu cuerpo hasta que esto de que te sentís más cómoda dejas de luchar contra tu cuerpo y llega un momento en el que empezás a respetarlo y después llega otro momento en el que empezás a apreciarlo y cuando empezás a apreciarlo empezás a sentir gratitud en consecuencia y cuando empezás a sentir gratitud estás ahí un pasito de empezar a valorarlo y a amarlo ese es el camino no va a pasar de la noche a la mañana pero ese es más o menos el camino de pronto escuchaba en no sé en todas estas cosas que me encanta leer de más bien de trauma y de experiencia somática y demás que entre más vemos al cuerpo más dejamos de ver al cuerpo ¿no? o sea el momento en que más estamos a mirar la parte pues sí ponerle atención a un cuerpo desde cómo se ve y demás dejamos de mirar realmente al cuerpo que es creo que un poco lo que tú estás diciendo apreciar lo que realmente es su cuerpo su movilidad su capacidad su magia y cómo lo vamos reduciendo ¿no? y coincido contigo el el recobrar ese ese contacto con el cuerpo vivo también en mi en mi propio caso ha sido como una de las llaves mágicas ¿no? al volver a sentir mi respiración volver a sentir mis pies volver a sentir cómo se mueve incluso cuando me cruje en la panza es como ay qué rico hay movimiento ahorita en mi panza este siento frío decir ay qué rico mi cuerpo está moviendo y está reaccionando al frío o sea sentir el corazón que es todo un movimiento sentir 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 el cuerpo como nos nos lleva poco a poco este cambio de percepción es como viste los nenes chiquitos cuando se asombran por un árbol que nosotros ya lo tenemos tan normalizado el árbol que ya no nos asombra y dicen ay mirá el árbol o mirá el pajarito mirá y todo sorpresa para un nene que está descubriendo el mundo yo también tuve esa experiencia Adria de ay no sabía que esto lo podía sentir en mi cuerpo y el tema del peso se empezó a desvanecer se empezó a desvanecer por sí solo no porque tratara de manipularlo porque le saqué atención y puse atención en otra escala de valor donde realmente creces donde nunca tendríamos que haber visto eso del cuerpo y lo traspolás a todas las áreas de tu vida cuando empezás a vivir de ahí el ejercicio físico cae en otra categoría definitivamente también se cura la relación con el ejercicio físico en consecuencia también sí claro lo empiezas a hacer por gusto y empiezas a conectar ay oye se siente rico fíjense yo ahorita por ti hago por mi bebé no he hecho ejercicio y no saben cómo el cuerpo me manda señales de que me tengo que mover o sea de repente ay me duele como no o sea la espalda y la cadera como dolores muy raros y yo sé que el cuerpo me está pidiendo que lo ejercite ¿no? desde esta parte que durante mucho tiempo como no eh no hacía por el físico y hacía muchas horas de ejercicio y de un tiempo para acá de un año y medio para acá hago ejercicio para disfrutar para conectar a mi cuerpo y ahora el cuerpo me pide que lo mueva distinto vos sabes de que me preguntan a mí saben la formación que tengo y muchas personas que conocen mi historia y viste te queda esto de decir ay y el peso ay y el ejercicio y cuál es el mejor ejercicio que debería hacer y más allá de todo lo que he estudiado y los años que he invertido en ciencia llegas a la simple conclusión que parece no científica pero es lo la más abundante creo que tenemos que es el mejor ejercicio es el que disfrutes el que disfrutes si es yoga si es yoga no pienses ni en las calorías que no gasta que esto no es para vos que es un cuerpo demasiado grande para no hace falta no eso no entra no entra en juego realmente va a determinar el mejor ejercicio es el que disfrutes el que sientas bien en tus entrañas que tenés que hacer ese que te devuelva niñez que te devuelva entusiasmo por la vida ese que después tu cuerpo te manda a hacer fíjate cuando hacemos yo ahora estoy practicando surf vivo a cuatro cuadras de la playa y el surf no me va a dar un glúteo más definido el surf no me va a dar fuerza muscular pero cuando conectas con una actividad física que te gusta no hace falta ni que te arrastres a ir a hacerla hoy hoy me toca de nuevo no te vas a despertar a las tres cuatro de la mañana con un entusiasmo de un nene de diez años que se va a la pileta o que se va a disfrutar con sus amigos eso nos requiere fuerza de voluntad eso es cuando hemos conectado con lo más original de nosotros mismos y para cada uno es diferente sí yo me acuerdo justo cuando yo también tomé un entrenamiento con Mark David de la Escuela de Psicología de la Alimentación ponía este ejemplo de una persona que igual decía es que mi cuerpo y no puede ser y no cambia y no sé cuánto y yo corro y tengo todos los medidores para correr y subo y bajo y le decía oye ¿y te gusta correr? y le decía pues bueno es que es lo que hay que hacer es que es lo que me tiene fuerte y es lo que quema calorías es lo que nos puede pero te gusta te gusta ¿no? y le decía bueno pues no tanto pero es lo que tienen que hacer le decía ¿qué te gustaría? pues bueno degustarme yoga pero en el yoga no voy a quemar calorías y en el yoga no voy a tener no sé qué ¿no? y le vamos lo orienta y lo invita a empezar a hacer yoga sin pensar en todo esto que tenía en su percepción de que tendría que quemar calorías y demás y encuentra esta parte que tú estás hablando de un placer totalmente diferente y cómo su cuerpo también empieza a cambiar y no no necesariamente adelgazar pero a cambiar en cuanto a mucho menos tensión como esto que decías ahorita me encantó esta palabra como a disolver ¿no? a disolver todo este este estrés en el que lo tenía por llevarlo a una actividad que ya no estaba disfrutando y que lo forzaba a cuando regresó a una que era súper placentera es así y después de tantos años en la universidad sí el conocimiento científico no vale pero cuando la persona está tan conectada con ella que lo puede aplicar a ella no sé si en esto estás de acuerdo Adria es Ani también tenemos mucha ciencia en esto de perseguir ciencia 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 nos hemos desconectado mucho del humano que tiene que experimentar esa ciencia en esto de obsesión obsesionarnos con la alimentación perfecta nos desconectamos del humano que come no lo entendía yo yo lo tuve que vivir y yo creo de que las personas que lo tuvieron que vivir son las que entendemos a la otra persona también que lo está viviendo realmente esto también es mucho de la empatía por la experiencia por eso que todos estos testimonios son re válidos son re válidos y escucha ustedes han escuchado 10.500 testimonios ¿no? pero yo también me sigo sorprendiendo con los testimonios que me llegan a mí por mensaje directo de Instagram o que me mandan un mail o que me dejan un mensaje porque encontraron mi teléfono o Whatsapp y te siguen los testimonios y te seguís sorprendiendo estabas a 2 milímetros de la conexión y ahí es donde todo hizo sentido cuando conectaste con esto mientras tanto si no estamos habitando el cuerpo este que necesariamente tenemos que habitar para tener la experiencia de vida toda la información toda la ciencia no es aplicable hay como choca contra una pared ahí y es también parte de esta humildad de la magia del humano por sobre la omnipotencia de la ciencia creo que ahí es también parte de seguir siendo humildes ante la magia y el misterio del ser humano así es así es Noé no sabes cómo te disfrutamos por favor dinos en dónde te podemos encontrar mis redes sociales en instagram y en cuál otra en facebook mi cuerpo sin reglas y mi canal de youtube también mi cuerpo sin reglas y si no mi página web noe previtera punto com y métanse porque no hace lives súper súper interesantes yo de hecho estaba viendo uno sí estoy presentando la teoría a mí me gusta mucho el tema de atracones el tema de atracones me apasiona entonces me compré todos los libros que ha habido de atracones de los que no son doctores de las que no son nutricionistas y también las que son nutric y los que son médicos también más de psiquiatras también y hay un centro de trastornos de la conducta de la alimentación que se especializa en el trastorno por atracones en Estados Unidos que la directora es Amy Pershing me encanta toda la digamos la visión que ella ha podido juntar todas estas teorías que tenemos ahí afuera y ponerlas sobre la mesa y decir mira tenemos todas estas variables estas variables son las que con las que podemos jugar ¿por qué los hago los vivos y doy toda esta información siempre citando los autores siempre citando el research paper porque me interesa que haya más nutricionistas y más psicólogos que tengan esta información muchas veces no lo tienen no porque son malos sino porque no llegaron la currícula de la carrera universitaria no les hizo llegar esta información entonces digo más allá de a la persona doña Rosa doña de casa o hija o hermana al profesional de la salud que esta información llegue y él lo replique en todos sus pacientes va a tener llegada en sus pacientes entonces por eso esos vivos los hago gratuitos y doy toda la información no pues entonces tenemos que repetir postre con noe Adri podemos llegar para que nos platiques de los atracones es es fascinante me encanta ese tema y yo creo que es porque fue fue lo que a mí era mi principal objetivo de subsistencia durante 16 años porque terminé teniendo un gimnasio porque terminé haciendo fitness porque terminé entrenando como entrenaba era porque tenía que purgar los atracones y conviví con ellos durante 16 años entonces he robado chicas escuchen esto he robado hasta comida de la basura de un vecino para tener un atracón porque en ese momento estaba todo cerrado de las 3 de la mañana no encontraba comida en mi casa y necesitaba purgar la necesidad del atracón y le robé comida de su basura no nos cuentes más noe porque me creo que lo preocupo totalmente por eso me apasiona tanto el tema de los atracones ay noe pues muchísimas gracias vamos a repetir postre por supuesto y fue un gusto y de verdad muchas gracias por abrirnos tu corazón el gusto totalmente mío es hermoso esta cercanía en diferentes partes del globo que podemos tener mediante la tecnología y mediante este mismo sentir mi corazón con ustedes mujeres muchas gracias por este espacio gracias a ti te mandamos un abrazo abrazo para ustedes feliz año nuevo feliz año bye chao chao si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte chao chau como sea si te gustó siempre vo n a tu Gracias por ver el video.